La Asociación de Comerciantes Establecidos y Habitantes del Centro Histórico de Zacatecas manifestaron su inconformidad ante la creciente ola de comerciantes ambulantes que se están ubicando en las calles del primer cuadro del Centro Histórico de la Capital, por lo que los integrantes de dicha asociación exigen a las autoridades del Ayuntamiento de Zacatecas atiendan esta situación. Esta asociación culpa principalmente a la actual presidencia municipal del desorden, el descontrol y la pésima imagen que dieron al Centro Histórico durante la semana santa pasada. Está por llegar la siguiente temporada vacacional de verano. Esperemos que nuestro presidente municipal tome cartas en el asunto y no deje otra vez en manos de la tesorera y del jefe del Departamento de Comercio que no pudieron, no quisieron o no les convino controlar el número de ambulantes ni su aspecto. ¿Dónde estuvo la Secretaría de Salud y de Salubridad que tantos esmeran en vigilar y multar a los lugares establecidos y se hacen de la vista gorda con los puestos en la calle de comida, que son un verdadero foco de infecciones y enfermedades? ¿Dónde estuvo Protección Civil que obliga a los negocios establecidos a tener salidas de emergencias señalizadas y supervisa las instalaciones de gas, eléctricas, extinguidores y demás? ¿Y deja que en Semana Santa existan infinidad de tanques de gas por toda la avenida Hidalgo instalados de manera rudimentaria y sin supervisar? ¿Y deja que los puestos ambulantes se instalen por donde quiera sin una logística de ubicación para no entorpecer el flujo peatonal? ¿Debiendo evitar accidentes que lamentar en caso de estampidas como ya nos pasó una vez? ¿Dónde estuvo Monumentos Coloniales? ¿Dónde Rafael Sánchez Presa, inquisidor del Centro Histórico, que tanto cuida y tan estricto es la buena imagen de la ciudad? Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.